Así es el fútbol, uno tiene que quedar atrás y creo que es como el equipo campeón. No pudo con nosotros, pero es un equipo muy bien ordenado. Creo que allá no pasó factura no ganar. Tuvimos ocasiones también para marcar en varias ocasiones. Ellos no llegaron casi ni una ocasión para gol en el partido de ida. Pero bueno, felicitarle a los muchachos por todo lo que hemos pasado mal rato con algunos que se creen que es Beckenbauer en el fútbol. Los dos equipos dieron lo que tenían. Esto ya se sabía y así han sido la mayoría de la serie. Lo que teníamos a favor, que es la posición en la tabla, iba a jugar un papel importante y bueno, por suerte hoy estuvo de nuestro lado.